Música Amigas y amigos, buen día Ahora andamos hasta atrás de Burlington Hemos andado por toda la tienda La verdad, nada más que ahorita que empecé a grabar Empecé aquí en la parte trasera Ganando en la sección de niñitas Y quiero enseñarles aquí lo que tienen ¿Ven esta bolsita hermosa? $13 por ella Veo que tienen calcetines así como de caricaturas, de Disney Estos son de 10 pares, de $5 Disculpen el ruido, es que andan, trabaje y trabaje aquí las muchachas Saque y saque mercancía De Frozen en $6 Son los lindos ruidos de Burlington Es que como es una bodegota Como que retumba más el ruido Vean aquí están estos también De $6 dólares y son 10 pares mis amigas Pumas hermosísimos con corazoncitos Vean esos colores tan bellos Son de $6 dólares y son 6 pares Que están y que están Son 6 pares solamente Vean esas hermosuras Me encantan los colores aquí en la sección de niñitas Para bebecita De la marca Pumas, $5 dólares Y son de 0 a 12 meses Vean, Blue's Clues A mi niño le encantaba esta caricatura $6 dólares por estos Filas con unos colores bellísimos también En $6 dólares Aquí tienen estos de la marca Bebé En $3.50 por todo este puño de pares Que son 10 De la mujer maravilla En $6 dólares Y vean Juicy Couture Tienen brasiercitos así En solamente $9 dólares Y son 4 de ellos Y luego ya si ocupan así con copita Están los bebés De $9 dólares Mis amigas aquí me puedo perder Vean nada más Cómo está de lleno De cosas bellas Esto está pequeñito Pero está hermoso Mi niña Su cuarto Mis amigas Parece una jungla Este es de $6 dólares Le encantan las plantas también $10 dólares por esta Pero solamente las de mentiritas Porque las otras se nos mueren A ver, ¿qué es esto? Se quebró ¿Es un bonsai tree? ¿O un arbolito japonés? ¿Cómo les dicen ustedes? Este es de $6 dólares Vean, vean ¡Ay, qué bonito! Esta ya está rebajada A solamente $10 dólares Es así Vean estos canzaritos Muy bonitos De... Muévete precio, muévete No se quiere mover $13 dólares por ellos Me encanta todo La verdad Ay, ay, ay Lo que nos hace falta es dinero ¿Verdad? Para llevarnos la mitad de la tienda $15 dólares por estos Este también En $15 dólares También a las cosas del jardín Porque hay unas personas ahí Y no me gusta grabar Cuando hay gente Tengo vergüenza No se crean $17 dólares por esta Nada más que como andan ellas ahí Escogiendo cositas Me vine para acá Ahorita regresamos a las cosas de casa $13 dólares por este Vean, qué bello Con su perrito Ese me encanta Es una niñita Ay, me ando llevando acá Con los pies Una mesita Estará pesado Para el jardín Mis amigas Imagínense qué bonito Se va a mirar Me encanta Este es de $30 dólares Vean Qué hermosura Aquí tienen unos honguitos Para colgar nuestras chamarras Nuestras bolsas Estos son de $11 dólares Ya rebajaron todo esto Vean Ya están solamente $20 dólares Y aquí tienen las luces Solares En $20 Y tienen bastantes A ver, estas Son dos paquetes Y están en $15 dólares Qué bonitas, ¿verdad? Estas ranitas También están Hermosas Vean esto No, mis amigas Es una diversión Andar aquí Esos son de $13 dólares Hola, primavera Hola Nos encanta Cuando va a llegar ya Ay, ay Están todos enredados A ver Creo que este es el precio $20 dólares Los tienen en blanco Y en cafecito Nada más que están atorados Mis amigas Aquí tienen otra Con sus perritos Qué hermosa Está rebajada también En $20 dólares ¿Por qué no? Si apenas está empezando el verano Y ya regresamos De donde salimos corriendo Aquí están estas Elefantitos En $10 dólares Todos negros Tienen unos chiquititos De $5 dólares Ay, qué bonitos estos En azulito $6 dólares Esos están hermosos Están dando un besito En $8 dólares Y en $8 dólares Y en $8 dólares Y vean lo que me voy encontrando aquí Ya saben que yo soy amante ¡Ándale! Quebramos la piña Si la quebramos Nosotros no la quebramos Ya estaba quebrada Cuando llegamos Yo nada más la moví Quiero ver a ver si se atornilla Pero creo que no Mis amigas Pero vean qué bonita estaba $15 dólares por ella Y aquí tienen esta manzanita En $15 dólares Ok, mis amigas Ando ya en los zapatos de hombre Como si no se han dado cuenta Me gusta decirles Dónde ando Ok, aquí están Estos de la marca Yes En $9 y medio Vean todo blanco Estos son de $35 dólares Me encantan Porque estos sí son súper cómodos Así cuando están planitos A ver, aquí tienen otros Pero qué marca son Son tamaño $11 Y creo que no son marca reconocida Mis amigas $20 dólares Dice Call it Spring Así que por eso Es que son tan baratos Para el marido En $9 y medio $37.99 por estos O para nosotras Cuando salimos de carrera De la casa Ayer yo salí de carrera A comprar elotes Porque ya ven Lolándaro Que es uno Y salí con los tenis De mi esposo A mis amigas Me dio vergüenza Porque el muchacho Me miró a los pies Y dije Pues ni modo Es más fuerte Mi antojo de lotes Que la vergüenza A ver Estos son Adidas En $9 y medio Y son de $35 Y son de $35 Y son de $35 Están medios peligrosos Están medios peligrosos Tengo que buscar En tamaños más pequeños A ver Ya que andamos aquí En el piso De una vez Revisamos Levi's En tamaño 12 No tienen el precio Y aquí veo Tommy Que son todos negros Estos son de $9 y medio De $35 A ver Estas chancletas Ya van varias veces Que las veo Son de $16 O guarachitos Como les digan ustedes Pumas en blanco De $40 $9 y medio También Y vean Aquí están Estos Que los veo Mucho Creo que No es marca Reconocida Pensé que eran adidas Son de $22 Pero no puede ser Porque adidas No estaría tan barato Pumas En azul marino Estos están rebajados De $40 A $30 $49 Negros De la marca Tommy Hope Figure $35 Por estos Vine al tamaño $8 y medio Ok Vean estos filas $33 Por ellos Eso mis amigas Está fuera de este mundo Secas He mirado varios de estos Pero creí que eran otra marca Son en $8 y medio Y son de $38 Aquí abajito Están otros Vean Tienen estos mismos De Oh Siris Parece que dice Que son Estos son de $25 Me gustan más En el color negro Pero la marca No la había Mirado por aquí Tommy's Ya saben 8 y medio Ya se los enseñó En otro video Por eso los puse Aquí están Otros en 8 y medio Dice que son De hombre En $35 Pensé que eran de mujer Pero no A ver estos zapatines De $35 Y la marca Es Madden ¿Son si Madden? Dicen Madden Mis amigas Estos De $35 Stacey Adams Es la marca Muy pero muy Brillositos Stacey Adams También $35 Ya rebajados Y aquí tienen Estos X-Ray Ultimate Comfort En $20 En personitos Voy Voy Si paran de hacer ruido Puedo hablar Pero si no No Voy para las bolsas Mis amigas Vean estos De Paris Hilton Tres perfumitos En $20 Creo que tienen Sets Creo que la mejor Es para el Día de las Madres Que ya están empezando A traer sets $10 Porque ya ven Que esto solamente Se mira aquí Durante Día de las Madres Y Navidad Estos Son de Ellen Tracy Y son de $10 Ya repito Miramos Y nos vamos Mis amigas Que tengo que regresar La troca Que creen No me han regresado A mi carro Love Notes Algo huele rico Aquí De $10 Otro de Ellen Tracy En $10 Yes Seductive $17 Por este Y Aeropostal Que viene así Son spritzers Este es de $13 ¿Cómo la ven? Me gustó este Porque a mi me gusta Paris Hilton Si huelen muy rico A ver De Sofía $20 Que este es De Amor a Mod Y Vince Camuro Mis amigas Aquí tienen perfumes Para todo el año Hemos andado Dando vueltas Aquí en Burlington Yo creo como por 4 horas $25 Por esta Ya ni saben por qué Porque siguen sacando Mercancía Y pues yo ando Desesperada detrás De la mercancía Para ustedes Esta es una Con su sierra Sting Maren $17 Con sus letrotas Ahí Y tienen Sting Maren Así Floreadita Que bonita $17 Y tienen así Un cafecito Que me imagino Que va a ser De $17 También Aquí abajo A ver Que encontramos Cada vez que vengo A dar la vuelta Veo algo nuevo Que pusieron $10 Por Juicy Couture Tommy Hilfiger En $18 Solamente un cierre Muñequeritas De Tommy Hilfiger $15 En bolsitas Están sacando Poco a poquito $23 Por esta De la marca Tommy A ver Juicy Couture De $28 Dólares Esta hermosa Otra Juicy Con sus corazones Se ven que no tiene El precio Me dice la muchacha Que aún no han sacado Las bolsas Que llegaron El día de hoy Pero que si llegaron Bastantes Así que yo creo Que mañana Nos echamos Otra vueltecita Por aquí Ya saben Que si gustan Algo Búsquenme por el Whatsapp Al 623 332 9674 Y ahí nos ponemos De acuerdo Esta no tiene El precio Pero está bonita De la marca Juicy Otra Juicy De $28 Dólaritos Ok mis amigas Nos vamos Que el eterno Me las bendiga Nos miramos Aquí mañana Ya saben A la hora De siempre Que dicen Mayita Tu no tienes Hora A veces que Les pongo Los videos Por ahí En la madrugada Otros días Durante el día $30 Por esta De Creo que es Betsy Johnson Es que así pasa Mis amigas Ando desesperada O más bien Trabajando En varias cosas Al mismo tiempo Así que De repente Se me pasa $17 Por esta De la marca Bebé El tiempo Corre Y tantas Cosas Que hay que hacer $70 Por esta De Calvin Y aquí Llegó Otra Mochilita De $70 Ok Ahora sí Adiós Trabajando